Y el día de hoy quiero comentar que vamos a hacer una caminata desde la parte de los Temazcales a la Ciudad de México. Pretendemos llegar a la casa del presidente electo, del compañero Andrés Manuel López Obrador, para manifestarle que si bien es cierto, todavía ellos no están en turno, pero sí es importante que el equipo de transición no tan solo esté manteniendo contacto con los que se van, sino que incluso creo que el equipo de transición debiera de tener contacto ya directo con los directamente afectados por las obras del tren interurbano. Tienen que darse cuenta que el costo-beneficio del que ellos hablaron cuando se proyectó este tren está disfasado de la realidad. Entonces, más bien, la pregunta es el beneficio para quienes, para los empresarios y el costo para quienes, para los que vamos a usarlo o lo van a usar y para los que tuvimos que pagar con esta tierra, con la represión, con la persecución. Ese es el costo que hay que pagar. Tienen que salir las máquinas del tramo de San Jerónimo a Cazuna. Entonces, tiene que tener conocimiento el presidente Enrique Peña Nieto, que le engañaron, que al entrar la fuerza pública y entrar a trabajar en la parte de San Jerónimo y Coapanuaya era legal. Le mintieron. Hay violaciones a las suspensiones. En el 194 hemos presentado ya la violación a la suspensión, pero en el 109, que está en el juzgado primero, donde nos concedieron la razón en el 109, que es el amparo de San Jerónimo, tienen que salir las máquinas porque las cosas vuelven al estado en el que se encontraban. Pretendemos crear una brigada de saneamiento desde la parte de San Jerónimo hasta la parte de San Juan, Coapanuaya, que va a consistir básicamente en tener que levantar todo lo que son plásticos, todo lo que es metal, seguramente algunos filtros e irlo dejando impecable.